¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Karla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Como siempre, por supuesto, espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien el día de hoy y nos venimos con una nueva videoreacción. Este día vamos a ver los 10 países que más crecerán en este año, el 2022, en América Latina. Ya saben qué? Soy fan de ver estos videos que nos incluyen información a nivel del continente entero, básicamente. O bueno, más o menos, América Latina, la mayor parte del continente, digamos. Estoy intrigada, vamos a ver cuáles son las proyecciones para los países americanos en este 2022. Por supuesto, esperando que sean muy buenas para todos. Estén o no estén incluidos en este top. Aquí nada más vamos a ver 10, como en la mayoría de los tops siempre solemos ver 10. Pero eso no quita que el que no aparezca no sea bueno o esté pasando por un mal momento o no la dé. Ustedes saben que no. Que no esté incluido, pues no tiene nada negativo que ver, ¿no? Para no entrar en discusiones. Tampoco aclarar que estos videos los hacemos para denigrar a algún país o para hablar negativamente de algo. O como les comento, si es que no está, no es porque no la den ni nada. Al contrario, a mí me encanta ver este video para enterarme y enterarnos juntos al mismo tiempo. Pues de las cosas, de diferentes cualidades que tengan en cada país. Diferentes formas de vivir y diferentes cosas en general que tiene cada país. Solamente quería comentar eso antes de comenzar con el video. Vamos a verlo. Ahora no sin antes de recordarles que se tienen que suscribir al canal, activar la campanita, comenten, compartan, suscríbete. Me enredé. Ustedes ya saben. La cosa es que ustedes ya saben que se tienen que suscribir al canal y activar la campanita. Y pues nada, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Estos serán los ganadores del 2022 en América Latina. Los ganadores. ¿Los ganadores de qué? Tampoco los ganadores. No digamos a los ganadores, justo como les comentaba el video. Unos países que pues probablemente por ciertas cualidades que tienen más positivas en algunos aspectos, pues van a tener mayor crecimiento, me imagino, ¿no? En este 2022. El 2021 trajo recuperación económica para gran parte de América Latina y el Caribe debido al despliegue de vacunas, factores externos favorables y la reapertura de algunas fronteras. Y si bien la Cepal estima que el PIB real regional crecerá un 6.3%, también se señala que la situación económica de la región tardará varios años en regresar a niveles prepandémicos. Así, cabe preguntarse cuáles naciones verán más rápido este cambio, por lo cual te presentamos los 10 países que más crecerán en 2022 en América Latina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así que sin más, comencemos. Costa Rica en 2020. Después de enfrentar su peor caída económica desde 1982 y presentar una esperada recuperación en 2021, se enfrentará a su nuevo año con una fuerte demanda externa que impulsará el crecimiento, incluyendo el complicado sector turístico. Para los costarricenses, el consumo se fortalecerá más gradualmente, apoyado por una mejora progresiva del mercado laboral y la aceleración de la vacunación. Mientras tanto, la inversión privada también se levantará con fuerza, impulsada por la mejora de las perspectivas económicas, a su vez que la inflación aumentará gradualmente, pero probablemente se mantendrá por debajo de la tasa objetivo del 3%. Y es que para septiembre del 2021, la actividad económica en Costa Rica se ubicaba en 2.6% por encima del nivel prepandémico y se espera que finalice 2022 con un crecimiento del 3.5%. Costarricenses, ¿cómo esperan que sea este 2022? Los leo. Costa Rica, uno de los países que estuvieron incluidos en el top de los países americanos, latinoamericanos, mejor dicho, que tenían más ingresos en cuestiones turísticas, ¿no? Digamos. Y ahorita pensando yo, realmente no estaba enfocada en que obviamente el tema de crecer o no crecer estaba basado básicamente en las consecuencias que nos trajo esto de la pandemia, claramente, ¿no? Entonces, pensando en eso en este momento, me imagino y digo yo que la mayoría de los países que van a estar en este top 10 pues van a ser prácticamente parecidos al que vimos en el top 10 que les comenté de los países más visitados de América Latina por el simple hecho de que el turismo ya que ahorita está más abierto, pues va a seguir activo y ese va a ser uno de los mejores ingresos, de los mayores ingresos que tienen estos países y, pues, por ese motivo van a crecer. La cosa es que, de hecho, cualquier otro puede estar porque basados, como les digo, en toda la baja que hubo durante la pandemia o sea, vamos a comenzar el crecimiento, digamos, desde un punto muy bajo desde todo lo que caímos en cuarentena entonces, pues, pueden estar incluidos otros países realmente que no estuvieron en el top no sé si me voy a entender con lo que acabo de comentar, pero pues yo me entiendo entonces, pues nada, vamos a ver qué otros vemos en este top En Honduras, los votantes acudieron a las urnas el 28 de noviembre del 2021 para designar un nuevo presidente y una nueva legislatura dando como resultado la elección de Xiomara Castro del Partido Libertad y Resolución Sí, me lo dejaron muchos en comentarios Esto implicaría un cambio en la formulación de políticas hacia la izquierda con Castro buscando impulsar el gasto social y las medidas anticorrupción Además, esta administración... Por supuesto, hago un parado para aquí, para todos mis seguidores de Honduras que por supuesto estaban súper felices me comentaban de los videos que he hecho en Honduras que ya había... que esperaban que venga un cambio porque había habido, pues, nuevas elecciones y había quedado una mujer que esperaban que... o sea, le tienen mucha fe, la verdad y yo, pues, desde aquí, la verdad, también espero que el país, pues, mejore las falencias que tenga como todos los países de América Latina y nada, pues, que pueda crecer y mira, si está incluido en este top mira, tienen la bendición tienen la bendición para este 2022 de crecer grandemente así que, arriba Honduras Honduras, mira, no estaba justo lo que comentaba y Honduras no estuvo en el top de los países más visitados así que, la verdad es que está muy bien Honduras para este 2022 probablemente buscaría reescribir la constitución a través de un referéndum y reorientar la política exterior hacia China en lugar de Estados Unidos heredando una economía hondureña que continuó recuperándose en el tercer trimestre del 2021 y es que durante el 2020 la economía de esta nación se contrajo un 9% por el impacto de la pandemia mientras que la inflación se situó en el 4% y, en ese sentido, se espera que para 2022 esta crezca en un 3.6% Hondureños, ¿qué perspectivas económicas tienen con esta nueva presidenta? Los leo Según organismos oficiales de Colombia la expansión económica de 2021 significó un crecimiento récord en los últimos 100 años luego del declive más pronunciado en la historia en 2020 y aunque un incremento económico es positivo tales números no representan una mejora en el PIB per cápita de los colombianos algo que el gobierno debe enfocar como su principal política y fuera de esa consideración y tras un traspiés temporal en medio de un malestar social generalizado en abril y mayo del 2021 la confianza del consumidor colombiano se ha recuperado visiblemente en la segunda mitad del año mientras que la inversión sigue siendo respaldada por programas de infraestructura Así, el empleo ha comenzado recientemente a reflejar mejoras en la actividad y ahora se ha recuperado el 95% de las pérdidas laborales que ocurrieron durante la pandemia La verdad es que es un muy buen número Que chévere Bien por Colombia Bien por Colombia Que chévere Paraguay Cerró en 2021 Con un crecimiento de alrededor del 5% Y se anuncian buenas perspectivas para el 2022 Gracias a un incremento del 15% En la recaudación de impuestos Una mejora en la actividad económica Y una disminución en la previsión inicial del déficit fiscal Y es que del 2022 al 2026 El aumento real del PIB Estará impulsado por un ambicioso plan de recuperación financiera del gobierno Que se centrará en aumentar la inversión en infraestructura Igualmente Tanto las exportaciones como las importaciones Se recuperarán a medida que la demanda externa se fortalezca Y la carga de las infecciones del COVID-19 Continúe disminuyendo Para un crecimiento del PIB Que se estima en un total del 4% Sin embargo Una sequía que se avecina Y la lentitud del lanzamiento de vacunas en Paraguay Plantean importantes riesgos Paraguayos son previsibles Esperemos que por supuesto Que no estas cositas que se vienen Pues no ataquen Y pues permita que Paraguay también siga creciendo en este 2022 Aclaro también un poquito Que yo me basé en el punto anterior Que les comentaba Que sobre todo por el turismo Pues se iban a activar los países Y por eso el top iba a estar bastante parecido Al de top 10 de países más visitados Pero realmente pues claramente no Aquí de hecho aquí nos están explicando Que pues obviamente Bueno yo sé que lógicamente No dependen solo del turismo A pesar de que el turismo si está subiendo La verdad es que no se va a comparar Con lo que eran los tiempos pre-pandemia Claramente Pues depende mucho de las importaciones De las exportaciones Del trabajo No vieron que en Colombia Recuperaron un 95% De los trabajos que se perdieron Durante la pandemia Y la verdad es que es un muy Muy buen número Y bueno aparte de las inversiones En infraestructuras Y este montón de cosas Claramente hacen que toda La economía general De los países Siga creciendo Y bueno nada Esperemos que sobre todo el turismo Que es lo más lindo Diría yo Y una de las cosas Que más ingresos dan los países Pues también siga subiendo Que ya La verdad es que Ahorita lo veo más suelto Claramente Más movido A pesar de que ahorita Estamos con esta otra variante Que todo el mundo tiene la gripe Pero bueno nada Yo sé que siento yo Esperemos que sí Que con esto De que todo el mundo Le está dando la gripe Se culmine Este ciclo Y podamos pasar Podemos dar ese gran paso Hacia adelante Avancemos Y esto pues vaya quedando Ya atrás Que ya terminemos esto Que la verdad es bastante frustrante Para muchos Que en estos momentos Ni siquiera han podido Llegar a medio Normalizar la vida Que tenían antes de pandemia Soy un ejemplo La verdad es que yo sí Quedé como con secuelas De la cuarentena Pero nada Para adelante Que estoy segura Que falta poco ¿Otros riesgos? ¿Cómo miras tu 2022? Al igual que la Cepale El Fondo Monetario Internacional Espera que la economía De Guatemala La más grande De toda Centroamérica Se expanda Un 4% En 2022 Sí Esta organización Ve las perspectivas Reforzadas Por una recuperación económica En Estados Unidos Me ha visto la imagen Uno de los socios Más grandes de Guatemala Aunque también citó riesgos A la baja Incluida la lenta distribución De la vacuna Contra el coronavirus Y el posible impacto De nuevas cepas Así es A la economía guatemalteca Le fue mejor Durante el 2020 Que a muchos otros países De la región Contrayéndose Solo un 1.5% Que bien Por Guatemala Un apoyo favorable De producción nacional Y exportaciones Remesas robustas Un apoyo a la política fiscal Y monetaria Sin precedentes Y una reapertura Más temprana De la economía Que bien Guatemala La misma pregunta ¿Cómo miran su 2022? Bien por ese 2020 En Guatemala La verdad que no hayan caído Tan bajo Para 2022 Cuba prevé Continuar con una Paulatina recuperación Económica y social Con un crecimiento Sustentado principalmente En el turismo Y sus actividades Encadenadas Así como en el desempeño Progresivo De actividades Tales como Manufactura Agricultura Comercio Construcción Salud pública Y educación Y entre los objetivos Priorizados En suelo cubano Se encuentra La estabilización Macroeconómica La recuperación Del papel Del peso cubano Como núcleo Del sistema financiero Y la racionalización De los precios De los productos Y servicios Priorizando aquellos Que son sensibles Para la población Así Se proyecta Un crecimiento Del PIB En 2022 Del 4.1% Aunque muchos Organismos oficiales Tratan de encubrir Una inflación Proyectada De hasta Un 6.900 En el mercado Informal Cubana Cubano ¿Qué esperanzas Tienen para este 2022? Esperemos por supuesto También que para Cuba Sea un año De muchísimo crecimiento La verdad es que Cuba Es uno de los que Menos me imaginé Que iban a estar En este top Por las situaciones También con respecto Al gobierno Y situaciones Un poco en el fondo Parecidas a las que Vimos en Venezuela Pero que bien Por ellos De que a pesar De todo Tengan buenos pronósticos Y por supuesto Que sigan Cadeciendo El Ministerio de Economías Y Finanzas Del Perú Documentó En sus proyecciones 2022-2025 Lo que sería Una de las tasas De crecimiento Más importantes A nivel mundial La verdad Y es que en 2021 Por todos lados El PIB Floreció En casi Un 12% Como resultado De la fuerte Recuperación De la actividad Económica Inclusada Tanto por factores Externos Como internos Muy buenos números Así destacan Las recientes Medidas Implementadas Para promover La recuperación De la producción Y el empleo Así como brindar Alivio económico A las familias Afectadas Mientras Para el 2022 La economía Peruana Mantendrá Su dinamismo Y se espera Un incremento Del 4.4% Impulsado Por el aumento Del gasto Privado El avance De las exportaciones Y la mejora De la demanda Externa En un entorno De mayor control De la pandemia Y vacunación Masiva Peruanos ¿Cómo se sienten Ante estas perspectivas? El debate Es en los comentarios Durante 2021 La proyección De crecimiento Del Salvador Fue aumentando Paulatinamente A medida que Iban avanzando Los meses Para un total De incremento Del PIB Del 9% Algo que pone A este país Como uno de los más Sólidos En este aspecto En América Latina Si Este crecimiento Se ha producido A pesar de que El país Aprobó recientemente Un aumento Del salario mínimo Del 20% Que afectará A unos 500 mil Trabajadores En este país De menos de 7 millones De personas Y también surge En medio De una nueva ley Que hace de la Criptomoneda Bitcoin Una moneda De curso legal En el país Sin embargo A pesar de toda Esta incertidumbre El país más pequeño De América Latina Continental Por área Ha mostrado Fuertes signos De crecimiento En múltiples sectores De su economía Proyectando Un incremento Económico Del 4.6% Para este 2022 Salvadoreños La verdad es que Estoy segura De que muchos Si me ven del Salvador Van a No sé O sea La verdad es que Me enredé Nosotros como Ollentes Digamos De las noticias De otros países Y todos Sabemos que Desde que está El presidente Nayib Bukele Pues han habido Avances bastante Positivos De hecho Él se hizo Más conocido En las noticias Y todo esto Durante la pandemia Por las soluciones Que estaba dando A la gente De El Salvador Que pues muchos Lo apoyaban Y todos decían Que ojalá Todos tuviéramos Presidentes como él Que realmente pues Estuvieran pendientes De las reales necesidades Que estaba viviendo La gente de su país Y que supiera Y pudiera ayudarlos En su mayoría Entonces me imagino Y siento Y se ve Se nota Que ese presidente La verdad es que Tiene mucho cariño Y mucho aprecio Mucho apoyo De la gente De El Salvador Y sí He visto todo esto De las noticias Del Bitcoin Y de todo eso Y está súper chévere Que de verdad Te estén viendo Los resultados Y que El Salvador Se note Que está En crecimiento Total Que chévere ¿Qué están haciendo Bien en su nación? ¿Qué están haciendo Bien en su nación? Desde la adopción De una serie de medidas En la década De 1990 Destinadas a abrir La economía República Dominicana Ha crecido significativamente Y el PIB Solamente ha disminuido Una vez En las últimas Dos décadas Anteriores a la pandemia Que bien Con estas garantías No extraña Que la nación Más poderosa del Caribe Haya registrado Un crecimiento Del 12.7% De enero a septiembre Del 2021 Como una demostración De la reactivación económica Que será bienvenida Por los inversionistas Que buscan registrar Una empresa En suelo dominicano O que de por sí Ya operan allí Y es que Según el Banco Central De República Dominicana Esta perspectiva positiva Está impulsada Por los sólidos resultados Del sector turístico Que generó Un 26.8% Más de ingresos En el primer semestre Del 2021 En comparación Con el mismo periodo Del 2020 Atrayendo Hasta agosto De ese año Un total De 2.900.000 Visitantes Así Para 2022 Se estima Que este país Crezca En un estimado Del 5.5% Vaya Vaya Dominicanos Que esperan Con tales Expectativas económicas Tan buenas Que bien Chévere Y eludo En las últimas Dos décadas Panamá Ha tenido El mayor crecimiento En América Latina Y el Caribe Dando lugar A un aumento Significativo De su ingreso Per cápita Que se ha duplicado Desde 2004 Y consecutivamente A una mejora De las condiciones Socioeconómicas Con importantes Descensos De la pobreza Y la desigualdad De ingresos Gracias a ello Solo durante El tercer trimestre Del 2021 Panamá creció Un 25.5% En relación Con el mismo Lapso Del 2020 Y se espera Que para 2022 Continúe Con ese dinamismo Y apoyados En leyes Para mejorar La transparencia Fiscal Y su importante Sistema De transporte Se estima Un crecimiento Del PIB De un 8.2% Para este año Haciendo de Panamá La nación de América Latina Que mejor se recuperará Amigos panameños Que se siente vivir En el país Que mejor crecerá En el 2022 Los leo Es que Panamá Tiene aparte Mucho movimiento Y así finalizamos Este video En cuestiones también De que está en un punto Pues bastante estratégico Digamos No creo que eso Lo ayuda también Un montón Que hasta para hacer O sea Las escalas Para viajar A cualquier país De América Latina Suelen ser en Panamá También Y para otros países También Creo que eso también Lo debe ayudar Bastante Que bueno Pensé que iba a estar México en este top Me sorprende Que no haya estado México México lo vemos En todos los tops La verdad Si me sorprende Un poco Que un país Tan grande Como México No esté Pero No lo digo De forma Por supuesto Despectiva Ni nada Por el estilo Como les comenté Sabemos que Que los que no estén aquí Tampoco que No vayan a tener Un buen crecimiento Ni nada Simplemente que aquí Estamos resumiendo Nada más los 10 De América Latina Y que por supuesto Todos los demás También tendremos mejoras Esperemos que sí Así va a ser Pongámosle fe Porque por ejemplo Yo siento que el 2022 Es un año ya potente Para mí el 2021 Luego de la pandemia Ok Sí fue Movilizándose más Un poco la cosa Fue mejorando La verdad Pero No en No en No en No en No en su totalidad Por supuesto Jamás nunca iba a ser En su totalidad Recién era cuando Estaban colocando Las vacunas No sabíamos Que iba a pasar Con todo esto Y ahorita tenemos Todo un poco más claro Y pues ya Se siente Se sienten las vibras De que por fin Vamos ya a avanzar Después de todo este Hueco Que nos abrió Todo lo que fue la pandemia Así que nada Este Que sean números Positivos Para todos Los países Y no los países En general Sino nosotros Como individuos Como personas Que sigamos avanzando En cualquier cosa Que sea Lo que estemos haciendo En nuestros trabajos En salud En todo Que sea A partir de este año Los que no hemos tenido Un avance Completamente positivo Porque si te comenzaron A ti las bendiciones Y las maravillas Ya después de la cuarentena Desde el año pasado O desde la cuarentena Porque es que hay gente Que en la cuarentena O sea Le fue mejor Que en su vida Hay Hay diferentes puntos De vista De ver todo Entonces nada Espero que por supuesto Este año Sea maravilloso Bueno ya Esto lo dije Desde el primer video Que hice en este canal Que sea maravilloso Para todos Y que este crecimiento Sea para todas las naciones Y para todos nosotros Como inimigos Así que nada Este fue este video ¿Qué opinan ustedes? Cualquier cosita Que quieran comentar Lo pueden hacer Allá abajo En la parte De los comentarios Yo me voy Me despido No sin antes Recordarles nuevamente Que se suscriban Al canal Porfa Suscríbanse al canal Activen la campanita Comenten Compartan Todo eso Ustedes hay que miren un montón Que por supuesto A ustedes no les cuesta nada Y yo Se los agradezco Un montón Me voy Les mando Un beso enorme Chao